YUN NIÑO, Y AHORA EL CHACA, EL CHACA BAJO USTARI, PERFECTO, EXTRAORDINARIO, EN DOS TIEMPOS SE QUEDA CON ELLA, QUÉ BUEN IMPACTO DEL CHACA, MEJOR LO DE USTARI, FELIX. SE VE MUY BIEN PORQUE ERA UNA PELOTA PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE PARA QUEDARSE CON ELLA POR LA VELOCIDAD QUE ADQUIERE SOBRE TODO DESPUES DEL BOTE, PERO USTARI TIENE LA CAPACIDAD DE QUITARLE LA FUERZA Y DEJARLA CERCA DE ELL PARA LEVANTARSE Y TENER LA TIENE QUE TOMAR LA. UY, 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 MIREN LA RODIÑA. ESÁ USTARI ME PARECE LASTIMADO. NOOOOO. LESIÓN HORRIBLE, ÉRIC. SÍ, 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 ESTA INCUSO ESÁ LLORANDO, SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. QUE ALGUIEN LO AYUDE, QUE LLEGUEN LAS ASISTENCIAS. LASTIMADO, NO SE HA DADO CUENTA, PAUL DELGADILLO. SOLO, Fíjate cómo LE SALE. AHORA LE SALE, LIGAMENTO CRUZADO ROTO. PERO LIGAMENTO CRACO ES LA RÓTULA, EL LIGAMENTO. PERO NADIE LLEGA A AYUDARLO. YA ESTÁ AHÍ. UY, MIRA, AQUÍ NO SE DIO CUENTA EN ESE MOMENTO, MIRA. EN ESE MOMENTO LO VIÓ AQUÍ NO. ES IMPRESIONANTE. HIJOLÉ. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA NI ESTIRAR LA PIERNA MUCHO MENOS. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS HABÍA VISTO ESTO. NO. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA NO QUIERE SOLTARSE. CARAY, QUÉ MALA SUERTE. PERO NO ES QUE PISE MAL. NO ES QUE SE LE VA LA RODILLA. PORQUE ROMPE LIGAMENTO, FÉLIX. ROMPE LIGAMENTO Y EN MOMENTO CUANTO PISA ROMPE LIGAMENTO Y SALE A LA RODILLA. SÍ. 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 SALE LA RÓTULA. POR LO MENOS LE PUDIERON ESTIRAR LA PIERNA. SÍ. YA ENTRÓ. POR LO MENOS. PERO ES POR EL PESO DEL CUERPO O POR QUÉ? NO, POR PESAR, POR PESAR. FÍJATE, EL MOMENTO, EL MOMENTO CUANTO PISA, CÓMO LE SALE. LA RODILLA. EL MOMENTO CUANTO PISA LE SALE A LA RODILLA. AHÍ ES. SÍ. ES EL MOMENTO QUE APOYA PARA PATEAR. COMO LE SALE. AHÍ SE LE VA POR COMPLETO. DE VERDAD. ES. MIRA, AQUÍ VEMOS CLARAMENTE, FÍJATE CUANTO PISA, EL MOMENTO DE PISAR, FÍJATE LA RODILLA. FÍJATE. CUANTO SALE. DESPÉS DE QUE PATEA. MIRA. PERO NO, NO. O SEA, NO HAY UNA TORCEDURA, EL PASTO NO SE VA. FÍJATE. SE LE VA POR COMPLETO. SÓLO. FÍJATE CÓMO LE SALE. AHORA LE SALE. LÍGAMENTO CRUZADO, ROTO. PERO LÍGAMENTO CRACO ES LA RÓTULA. EL LÍGAMENTO. PERO NADIE LLEGA A AYUDARLO. YA, YA ESTÁ AHÍ. UY, MIRA, AQUÍ NO SE DIO CUENTA EN ESE MOMENTO, MIRA. ESTÁ LLORANDO Y AQUÍ NO SE LLEVA. NO, AQUÍ NO EN ESE MOMENTO, EN ESE MOMENTO LO VIÓ AQUÍ NO. ES IMPRESIONANTE. SÍ. SÍ. HÍJOLE. NO QUIERE SOLTARSE LA RODILLA NI ESTIRAR LA PIERNA MUCHO MENOS. NO. CREO QUE NINGUNO DE NOSOTROS HABÍA VISTO ESTO. SÍ. CARAY, QUÉ MALA SUERTE. PERO NO ES QUE PISE MAL. NO ES QUE SE LE VA A LA RODILLA. PORQUE ROMPE EL LIGAMENTO, FÉLIX. ROMPE EL LIGAMENTO Y EN MOMENTO CUANTO PISA ROMPE EL LIGAMENTO Y SALE A LA RODILLA. SÍ. 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 PERO ES POR EL PESO DEL CUERPO O POR QUÉ? NO, POR PESAR. FÍJATE, EL MOMENTO CUANTO PISA, CÓMO LE SALE LA RODILLA. EL MOMENTO CUANTO PISA, EL MOMENTO CUANTO PISA LE SALE LA RODILLA. AHÍ ES. SÍ. ES EL MOMENTO QUE APOYA PARA PATEAR. AHÍ SE LE VA POR COMPLETO. ES. MIRA, AQUÍ VEMOS CLARAMENTE, FÍJATE CUANTO PISA, EL MOMENTO DE PISAR, FÍJATE LA RODILLA. FÍJATE. CUANTO SALE. DESPUÉS DE QUE PATEA. MIRA, MIRA. PERO NO, NO. MIRA. O SEA, NO HAY UNA TORCEDURA, EL PASTO NO SE VA. SÍ, SÍ. FÍJATE. SE LE VA POR COMPLETO.